mencionar esto, Pepe, muchos le siguen apostando a la división, ¿no? Y yo los veo haciendo campaña a Alejandro Armenta y a Pepe Chedragui, casi diario, y esto también es importante porque si hablamos de seguridad, pues me imagino que no es la misma cooperación cuando el gobierno estatal es morena, el gobierno local es azul, del que quieras, y la gran oportunidad es, si así lo entendiera la gente, es eso del 6 de 6 que hoy también mencionaba Alejandro. Sin duda sí tendría que ser, tendría que ser un voto 6 de 6 para que llegue nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, que sin duda va a ganar, para que llegue Alejandro Armenta, para que lleguen las y los senadores, los diputados federales locales y los presidentes municipales. ¿Para qué? Y tú lo acabas de decir perfectamente bien, para que exista una coordinación ejemplar por única vez en la historia de Puebla que vamos a tener un liderazgo como Alejandro Armenta, los municipios vamos a ser su ejército, vamos a trabajar de la mano de, para poderle brindar esa seguridad a los ciudadanos, para poderle brindar de infraestructura hídrica, de infraestructura de alumbrado, de infraestructura dial. Tenemos banquetas, guarniciones hechas pedazos, una falta de respeto a los adultos mayores, no pueden caminar en las banquetas. O sea, una persona con un bastón, una andadera, ya no te digo una suya de ruedas, imposible. Entonces eso es falta de valores y de respeto, hay que recuperarlos. Tenemos la capacidad y lo vamos a hacer de la mano, por supuesto, de los municipios conurbados, de la mano del próximo gobernador y sin duda de la mano de la próxima presidenta. Pues yo sé que tú siempre has sido muy generoso, que siempre has abierto las puertas para conversar con nosotros con Sin Censura y espero que conforme siga avanzando esta campaña podamos tal vez acompañarte a uno de los recorridos y podamos escuchar como la gente pues exige muchas veces respuesta. Sí, 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 a ver. Aquí tampoco es miel sobre hojuelas y no está paz y la gente de Puebla es dura. Y sabes que la gente ya está cansada. Claro. Porque han ido muchas personas y les oiga, yo voy a hacer y yo cuente conmigo y yo voy a regresar. La gente ya no quiere, ya no te cree. Pero tienen que saber perfectamente, uno, que Pepe Chedragui es la primera vez que va por este camino, que les vamos a cumplir al 100 por ciento, que estamos interesados. Pepe Chedragui es orgullosamente poblano. Aquí me voy a quedar, aquí vivo, aquí vive María Liz, mi esposa, 31 años casado con ella. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietas y lo único que quiero es un gran futuro, una pola del futuro, por supuesto para mi familia, pero para todas las familias poblanas.